Así es pequeño George el esperado día llegó, esa será la noche 1 de FNAF, he de decir que tengo tiempo de no jugarlo, así que no recuerdo como se controlaba por ejemplo Freddy, ese es el que me preocupa. Por cierto una disculpa porque no se que le pasó, pero no se puso el audio del juego, prometo arreglarlo en la noche 2. Tengo miedo tengo miedo, pero bueno, se que no se escucha la llamada, pero mas o menos dice, que no me tengo que preocupar mucho, que los animatrónicos merodean por ahí, que clase de pizzería tendría animatrónicos así de siniestros, si claro, acaba de decir que es un lugar maravilloso, maravilloso es que no me hayan dejado algo de comer. Ven, 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 me llevo hasta allí, no me dejó salir, dijo ya no hay vuelta atrás. En la dictación había un menos directo, y algo más alejado animatrónicos siniestros, estaban apagados esperando por un alma al fin. Y ahora soy un animatrónico, me siento raro caminando así. Me despierto por la noche y me paseo, mola mucho estar aquí. Y escúchame cuando te digo, no te lo pienses y ven conmigo, pues en este lugar también haces falta. Quizá dudaras al no entenderlo, pues de algo de miedo no lo niego, pero es que vale la pena estar así. Vamos a celebrar, ven, ponte a cantar, la fiesta ya va a empezar. Pon y donde estás conejillo, aquí estás. Al menos estar lejos. Es la primera vez que oigo pasos. Tú tráeme las almas de tus amigos, solo faltan tres para el objetivo. Si te niegas a hacerlo, puedo desmontarte hoy. Vamos a celebrar, ven, ponte a cantar, la fiesta ya va a empezar. Un, dos, tres. Y ahora soy un animatrónico, me siento raro caminando así. Me despierto por la noche y quiero irme. Ahora chica se movió. Yo me he enfrentado a nuestros peligros, he sido asustado como cuando era niño. Nunca imaginé que todo podía cambiar. Un animatrónico que fue mi amigo, dijo que probase que era divertido, que solo mi alma es lo que yo tenía que dar. Llegué a aquel lugar, pensé en regresar. Y una voz me dijo, ven, ven. Él me llevó hasta allí. Está aquí Bobby. Me dejó salir. Dijo, ya no hay vuelta atrás. En la notación había un menos directo. Y algo más alejado, animatrónicos y mestres. Estaban apagados esperando por un alma al fin. Y fue que no tomase que firmase unos acuerdos. Que eran responsables de lo que yo estaba haciendo. Y a más de poder de decirles nada, me hicieron morir. Y ahora soy un animatrónico. Me siento raro caminando así. Me despierto por la noche y me paseo. Mola mucho estar aquí. Agradecido con el de arriba. Pero el de más arriba. Con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo. Gracias por ver, si te gustó dale like y suscríbete. Prepárate para la noche 2. Soy loquendotop y recuerda quédate en casa. Hasta pronto.